Aracafé, aracafé, ya no Intel of the Sunset, a good tall man, good tall man Están en la charme, aracafé, ya no Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En el color bled is on And it's on a key view So let it out Then it's on a low On a color bled is low on low And it's on And it's on a low Oh 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 Yeah, yeah, yeah Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!